La participación que deben tener en el asesoramiento y la supervisión también del proyecto en el que está trabajando el Ayuntamiento de Cartagena de crear un museo de la historia de Cartagena, desde la prehistoria hasta la historia más reciente, que le dé continuidad a toda nuestra historia y ponerlo en valor. Es verdad que nos hemos centrado mucho en los últimos años en recuperar nuestro patrimonio arqueológico y hay diferentes centros de interpretación, museos, reconocidos a nivel internacional, pero creemos que es importante que Cartagena cuente con un museo de la ciudad. Esa ha sido una de las grandes reivindicaciones que han realizado ellos de manera individual. Se han hablado de diferentes espacios y creemos que el lugar que merece acoger el museo de la ciudad de Cartagena sería en el anfiteatro, en el anillo del anfiteatro que envuelve al anfiteatro, mejor dicho, de la Plaza de Toros, en el anillo, donde se está trabajando ahora mismo en la fase de excavación. Ustedes lo pudieron ver el otro día en una visita con el arquitecto, con Andrés Cánovas, y es importante que ellos tengan una participación activa junto con los mejores para que nos asesoren en ese gran proyecto de ciudad. Y además de otras cuestiones en las que estamos trabajando, como la candidatura de Patrimonio Mundial y otros muchos eventos y jornadas que se pueden ir organizando, publicaciones en las que pueden participar, que yo las resumiría en esta mañana dándole voz y mayor participación al Consejo de Cronistas. Así me lo han pedido y así me he comprometido con ellos. A partir de ahora, los cuatro cronistas de Cartagena, de una manera colegiada, a través del Consejo de Cronistas Oficiales de Cartagena, que es algo que ya está vigente en el reglamento de honores y distinciones de nuestra ciudad, que se aprobó recientemente, pues vaya a funcionar de una manera conjunta, ¿no?, con el ayuntamiento formando parte de su propia organización. Y en cuanto a los temas tratados en esta reunión, pues destacaríamos fundamentalmente el hecho de que nuestro apoyo incondicional a la creación de ese museo de historia de la ciudad de Cartagena, algo que ha sido reivindicado por nosotros desde hace ya bastante tiempo y que creemos que el espacio que pueda albergarlo, ese espacio de ese anillo que va a rodear el anfiteador romano, puede ser muy interesante y muy factible. Y, por supuesto, estaremos allí como consejos y como cronistas, como el resto de todos los ciudadanos de Cartagena, creo yo que deben de estar en ese apoyo a ese museo de la ciudad.